¿Cuándo me crees que hablo con vos? Bueno, ya te vas a creer, hijo. Viste cómo es Nike, cómo es Nicolás, cómo es tu papa, ¿no? Que le cuesta darse cuenta, que tiene adelante a la mujer, ¿no? Que elegir, que le cuesta, ¿viste? ¿Y por qué se pelearon más? ¿Y cómo me dicen? ¿Y tu abuela? No le digas, abuela. ¿Por qué? ¿Que no se usa, ma? Ella no lo usa. Ella tiene edad. Ya me parecía. Por eso hoy no parecía de buen humor. Ma, ¿estás ahí? Ma, mi mamita me compré la cama elástica que quería. ¡No te puedo! Pero qué divina esa mujer. Mandale un beso de nombre. Acá anda mi parte. Qué linda y buena es ella. ¿Cuándo venís, ma? En cuanto te descuide, meteré en la puerta de tu cuarto subido a un elefante. Ahora te mando un beso. Bauer, sabía que estabas espiando. No, no. Te juro por Dios que no estabas ni espiando ni escuchando. ¿Vos estabas escuchando? No, no. No, no estaba, no estaba. Nadie, no. Ay, Malvino, tendrías que vender entradas. ¿Viste que no mentía, Bauer? Este, este... ¿Este qué es? Nada. No tengo para decirle nada. ¿Nada? ¿Nada? Inventa algo. Bien, bien. Estaba ideando un correctivo para los roñosos, pisoteando sus tiernos cerebritos. ¿Tenés un amante? ¡No! Quiero conocerlo. ¡No! ¡Abrí esta puerta! ¡No, no! ¿Estás con Jásper? ¡No, no, vos! ¡No, vos, vos! Pero tengo mis urgencias, señor. Ah, ¿y cómo es? Tímido. Por eso lo tengo encerrado y es como... Esto sería como... ¿Un nidito de amor? No me juzgues, señores. Tina enamorada. ¿Qué? ¿No puedo yo qué? ¿No puedo? Tengo lo mío yo, ¿eh? ¿Qué? Bueno, bueno, che. Bueno, bueno. Vos en mi lugar te reirías también. Y pensar que yo creía que entre vos y yo... ¿Entre usted y yo qué, señor? Nada, nada, nada. Ideas locas, ideas locas. No me afloje, mi cancerbero. Siga con su historieta, vamos. Pero no me afloje. Tina enamorada. Esto no da para más. Tengo que hacer algo urgente. Esto no da para más. Tacho, no me digas que... Ay, el puño. Yo no voy a permitir que vos te hagas mal, ¿me escuchaste? Yo sé que tenemos una vida de porquería y que yo no tengo ni esperanza ya. Pero la solución no es esta, no es matarte. Vamos a salir adelante, Tacho. Escuchame bien lo que te voy a decir. Yo sí podría decirte que me iba a matar y que era por vos. Pero... Pero me cansé de juguitos. ¡No! Es mentira, Jamin. ¿Tú le vas a usar para robar? No, no, Tacho, por favor. Yo te prometo que vamos a salir de todo este mundo del robo, de Tina, de Bartos. Por favor, no es necesario. Es lo que voy a hacer. Jamin, yo... Yo soy actor. ¿Actor? Sí, sí, actor, actúo. Pero en secreto, en la casa no lo sabe nadie. Salvo a Omar, que se lo tuve que decir. Ah, Marcella y yo no, ¿por qué? No es que me viole, tuve que contar, pero no lo cuento porque la gente no entiende estas cosas. Encima se entera a Don Bartos que me escapo para ensayar y... me mata. Basta de jugar con esas cosas. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Yo no juego. Tu beso tampoco fue un juego. ¿Me querés? Aunque digas lo contrario. La acción es más importante que la palabra, decía mi maestro. Tu maestro no es gitano. Bueno, vení, acompáñame que estén ensayando una obra que... que era sonos un calco de lo que vivimos. Vamos. Bonito, ¿estás acá? ¿Qué te pasa? ¿Por? ¿Llorás? No, no, no. Son cosas de grandes, mi amor. Anda, anda, sigue saltando la cama elástica que te regalé. ¿Te gustó? Sos una masa. Gracias, marina. Sos una buena. Ojalá tu padre pensara lo mismo, hijo. Hijo adoptivo. ¿Por qué decís eso? Nada, que yo siento, viste, que tu papi y Cielito están ahí como... No, yo no tengo que hablar de esto con vos, gordo. Bueno, si insistís, ¿querés que te cuente? ¿Vos querés que te cuente? Bueno, te cuenta nada. Yo a tu padre lo amo con toda mi alma. Y siempre soñé con ser una gran familia, viste, los tres, como saltando en una gran cama elástica, felices, comiendo pochoclos. Qué sé yo, ser como una especie de madre para vos. Una madre... Una madre sustituta. Una madre... Una second mother, ¿no? Como una segunda madre. No la tuya real de África, ¿eh? Ojo, digo, una madre como de reemplazo... Bueno, es donde el concepto. ¿Pero? Pero yo siento que tu padre me quiere... Y eso me hace muy mal y yo sufro, ¿entendés, gordo? Malvina, un papá te quiere. Pero yo lo amo. No hay ventanas, ¿verdad? No, ninguna. ¿Baño privado? Sí. Muy acogedor. Dígame, ¿esta pensión es muy ruidosa? Un poco, pero acá en el fondo no se escucha nada. ¿Y usted? ¿Es un ser discreto? Muy discreto. La tomo. ¿Por qué no te interesa irme? ¿Por qué no te interesa irme? ¿Por qué no te interesa irme? ¿Por qué? ¡Arranchate! ¡Arranchate! ¡No me mire! ¡Mirá para abajo! ¡Mirá para abajo! ¡No, no! ¡Pará! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, por favor! No ganes nada haciendo eso. Por favor, hácelo por mí. Yo te amo. Yo te amo, mi amor. Por favor. No lo hagas. No lo hagas. Por favor. Tranquilo. Tranquilo. Muchachos, telón, terminamos, ¿eh? Chao, hasta mañana. ¿Cómo lo viste? ¿Al bello? Bien. Bueno, si te lo creíste es que estuvo bien. Sí, sí, me lo creí. O sea, es que por un momento pensé que era en serio y todo, sí. Lo único... ¿Qué? ¿No te gustó? Me encantó, chaval. Te vi tan hombre, tan... tan seguro. Tan diferente. Bueno, fue el personaje. No, no fue el personaje. ¿Me acompañás al camarín un segundo? Sí, es... ¿Y pero son lo mismo al decirlas? Sí, a veces sí, pero a veces no. Mirá, acá es... Acá es... Ja... Ja... Ga... Ga... To. Gato. Bien, bien, muy bien. Mirá, acá cambia. ¿Cómo es? Acá... No es igual que la Jota. ¿Para qué ponen dos? Con una ya estaba, ya estaba. Vas a ver que todas sirven, no. Vas a ver que todas sirven y que te las vas a prender todas. A ver. Qué linda que sos. Vos me mentís, güey. Vos me decís eso, yo me creo linda, después salgo, me miro al espejo y me quiero matar. No, no, no. Vos sos linda. Confía en mí. La G o la J era. No, no, no. ¿Cómo me habías dicho? Pará, Tiago, pará. ¿Por qué yo? Vos podés tener a la chica que quieras y no una bruta. La única que quiero es a vos. ¡Aparapapila! Bueno, yo venía a limpiar tu cuarto, Tiago, pero vuelvo en otro calentamiento. Digo, no, en otro momento si quieren, no sé. No, 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 no. Quédate, yo ya me iba. Sí, sí. ¿Me quedé yo? Sí, no, sí, quédate. A ver si te me ibas con la Jota. Bueno, sí. Dale. Bueno, estábamos... No, está bien, no, no me dijeron. Está bien. ¿Sí lo podemos hablar de mujer a mujer? ¿De mujer a mujer? Vamos, Luz, vamos. ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy guardando todo, nos vamos a otro lugar. ¿A dónde? A otro refugio. Vamos, Luz, por favor. Porque sí, porque este lugar ya no es seguro. Es increíble este lugar, Tacho. Ya. Sí, no, no sé si es increíble, pero es el único lugar donde me hace sentir en casa. Aunque ya casi no me acuerdo de mi casa. Claro. ¿Y de dónde te vino todo esto del amor por las tablas y...? Qué loco, ¿no? Yo amo las tablas, vos el tablado. Nosotros nos amamos. Ok, ok. Tacho. Bajo el telón por ahora. Cuando yo vivía en la calle, vivía enfrente de un teatro. Y medio me convertí en la mascota de todos. Entraba gratis, miraba, aprendía. Siempre me gustó jugar a ser otro. Ya lo sé. Gitanito. No, ahí te equivocás. Yo eso no lo hacía para jugar. Lo hacía por amor. Jamín, yo sé que no doy para el casting de gitano. Pero acá los autores somos vos y yo. Podemos escribir lo que queremos. Por ejemplo, Jamín y Tacho. Se aman aunque sean distintos. Aunque ella sea una gitana y él un pacho. Pacho se dice. Por eso, gitana, este pacho te ama. Por Dios, esta sirvienta encima de peligrosa no sirve ni para abrir la puerta. ¿Quién es? Vos, otra vez, ya te dije que no te... Yo no quiero plata. Eso es un follón de mi papo. Yo sé que usted está a cargo de Jasmín. Quiero que me haga casar con ella. Vólvete a España, querido. Espere, espere. Estoy dispuesto a pagarle. Ya te dije que no tengo un centavo, che. No, no, no. Yo estoy dispuesto a pagarle a usted. ¿Cuánto? Por Dios. ¿Vos estás seguro que esto va a funcionar? Sí, va a funcionar. Es un rastreador de llamadas. Con esto vamos a ver quién es la hija de Prunia que llama a mi hijo. Bueno, está bien vos y tus mujeres, querido mío, por favor. Nunca una como yo elegiste. ¿Qué querés? ¿Para la hija vieja? ¿Qué? No, no, es un chiste. Es un chiste. Estás muy bien. Estás muy bien de cutis. Estás muy flaquita. Estás divina. Nunca te gustó a nadie para mí. No, es que esa tonta es la peor. Estás con la peor en este momento. No le digas así. ¿Sabés de quién hablo? Sí, de cielo. ¿Qué querés que le digas? Ridículas, tontas, mamarrachas. ¿Qué? Qué celosa que sos. No, no es celosa. Es que la peor está teniendo el peor. Bueno, no es la peor. No es la peor. Estoy bien con ella. Yo amo a esa mujer. Bancátelo. No me lo banco porque estás enamorado de la otra también, saliendo con ella. No, enamorado estoy de cielo. Yo salía con Malvina, la conocí de cielo y me enamoré de cielo. Es así. Es un día, es un día. Ya la estoy dejando. A cielo. No, a Malvina. No, no entiendo. Bueno, es muy fácil. Yo amo a cielo y la voy a dejar a Malvina. Ya está. Sos de lo peor. Malvina no se lo merece. Mamá. Espera, espera. Mamá, mamá. Voy a agarrarte, voy a agarrarte. Bueno, mami. Eko, gracias. Gracias por consolarme, ¿ah? ¿Qué? ¿Cuándo? No, es que le hablaba a Fulunga. A Fulunga, gracias a Fulunga. De nada. Que es una nigeriana que me canta bolero nigeriano cuando estoy triste. ¡Yaka! ¡Yaka! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ay, disculpame, hijo! ¡Ay, disculpame! ¡Ay, disculpame! ¡Ay, disculpame! ¡Ay, disculpame! No, te das cuenta, me pone cuenta, control, yo tengo que hablar con mi hijo a distancia. ¡Ay, disculpame! ¡Dictamelo, dictamelo! Fíjate vos. El padre tiene más derecho que yo. ¡No, fallido, fallido! No puedo rastrear. ¿Cómo fallido? ¡No puedo rastrear! ¡Ay, baja, 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 baja! Power. Mamá y yo pensamos que haces mal dejando a Malvinas. Ya está con el temita de las manos. No es así. Lo que pasa es que vos la querés, así, lo. Si la querés... No es un buen ejemplo para la criatura esta cosa de la revistita del corazón, querido. Bueno, Berta... No fuiste un buen ejemplo para mí tampoco, ¿eh? A lo tuyo, Berta. Perdón, perdón. A lo tuyo como a lo tuyo. Bauer, yo tengo que continuar el trabajo de papá. ¿Eh? Así que allá voy. Sí, sí, sí. Ven acá. Vas con Mowgli. Por favor, una virginiana con ascendente. Leo ver con un retardado como ese, ¿no? Vas con Mowgli. ¡Mowgli! ¿Esa cifra le parece bien? ¿Le parece poco? La verdad, es casa, ¿no? Este sería el dinero para usted. Mi padre va a caer dote por la novia. Así que el dinero de la dote se lo doy aparte. Así usted después se lo ofrece a mi padre. La fundación te lo va a agradecer, che. Ahora, decime una cosa. La cofradía... El grupete así de ustedes, ¿no? Los gitanos. La chiquita, la gitanita. ¿Tiene que aceptar así sin ton ni son? ¿O no? No, no, no. ¿Está obligada? No. Puede decidir, puede decidir. Pero primero se arranca por arreglar con el padre. O el tutor en este caso. Sí. Ahora, de seducirla a ella. No se preocupe, que de eso me encargo yo. Ok. Bueno, eh... Tiago quiere ir más... 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 Más allá de los besos. ¡No! ¡No! Eh, no. No, me diga. Mirá, Tiago. ¿Y vos? ¿Vos querés ir más allá también? ¿O querés poner un freno? Eh... Y bueno, mirá, él... Bueno, él... Él me... Me gusta. Y... Y cuando estamos juntos, no sé... Yo siento esas... Cosas en la panza. Ya sé que maripositas... Tan lindas hablas. Pero también tengo miedo. Tengo... Tengo miedo de todo. Que él... No sé, que él... Después... Me deje o la relación cambie, ¿entendés? Mirá, Mar. Yo te puedo escuchar todo lo que vos quieras... De este tema. Te puedo apoyar también. Pero la decisión es tuya. Es muy personal. Hasta... Quizás diría la... Primera decisión de una mujer. Pero yo no me siento una mujer. Bueno... Ya a veces me siento una nena todavía. Pero... ¿Sabes una cosa? Enamorarse es lo más mágico que te puede pasar en la vida. Es tan hermoso. Pero en estos temas hay que ir despacito, mi amor. No hay que apurar las cosas porque... La vida es larga. Y cada una tiene sus tiempos. ¿Y tu corazoncito? ¿Sabe? ¿Intuye? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Tiempo, mujercita. No me toque, no me toque, no me empuje. Ya le dije que con usted no voy a ninguna parte. Hasta que no me hable clarito. Ah, me cago en el congo. Si Micola dice que usted ven y conmigo, usted ven y conmigo, Tetra. No, Tetra, ¿qué es Tetra? Yo soy Berta. Berta no Tetra, ¿qué está diciendo? Dame la llave que me quiere. No, 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 no. Usted ser mucho, mucho, mucho mayor para andar solo, va. Ay, ¿qué está diciendo que yo soy vieja? ¿Eso querés decir? Pedazo de mandril parlante, ahora sí que me quedo acá y no voy a ningún lado. Mirá lo que te digo. Tierra, no te lo repito más. Subí al auto con Mowgli, ya. Mowgli, ¿dónde hay que hacer mamá castrada? ¿Cómo castrada? Ven, Taruca, machi, cuca, ¿qué era? No, qué ordinario ni me ayuda a subir. Debe, debe. Son gutrules. Te detrás Mufa, Jetra. ¿Qué está diciendo? Que yo soy Mufa? Que soy Jetta? Vos sos Mufa, Jetta, vos. Dale, arranco Tetra. ¡Dale, arranco! ¿Y ustedes? Grilletitos camuflados. ¡Uy! ¡Cuántos deditos cortaron hasta que los puse bien a punto! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! 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 ¿Todo bien? Sí, todo bien. No, a vos te pasa algo. No, alergia. Se ve que ustedes no limpian bien acá. Ah, ya entiendo. Fue una indirecta. Así que ahora agarro la flanela y limpio. ¡Apúrate, rata rubia! Ya vengo. No, hoy no. Venga para acá con esa cara de cadáver que tiene. Siéntese. Cuéntele a Justina qué le pasa. A ver, ¿qué pasa? Puse el celu de Nico en el aviso del diario. Y nadie lo llamó para preguntar por mí. Nunca había encontrado a mi familia. Tranquilo, rubionazo. Tranquilo. Las madres somos... son... capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos. Yo estoy segura que tu mamá te va a encontrar. Créeme. Créeme, loquito. Vos agarraste el escabio, no te importó nada. Leí, te leí. Anda, ratita. Anda, anda. Disfruta. ¿Cómo voy a extrañar todo esto? Disculpe. Si un escocés o un drambuy o una menta granizada, lo que tenga alcohol, mucho alcohol. No, no, no soy hermoso. En realidad me acerqué porque... quiero conocerte. Hermoso. Perdón, digo hermoso. ¿Sabés que yo también? Sí tengo la sensación de que te conozco, pero no sé bien de dónde. ¿De qué? Yo menos. Pero bueno... lo averiguamos. Por fin, termino los ensayos y empiece la función gitanita. Pará, Tacho, pará. Está todo bien, pero por ahora prefiero que no se entere nadie, ¿sí? Te dije que estaba pleno. Estoy feliz, chavala. Pará. ¡Ya sí, escúchala! Olé y olé. La voz te estaba buscando. ¿Y ahora qué dice? Nada. Pero vas a hacer muchas cosas. en tu vida. Y yo te voy a aconsejar... Touch and go. Andá, Tacho. Andá, no pasa nada. ¿Qué pasa, Marto? Sí, Meche. Vos sos muy gitana, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque me encanta que mis pimpollos descubran su verdadera identidad. Y estoy muy feliz que vos reconozcas tus raíces. Gracias. El tío Barto te va a ayudar a consolidar tu identidad y tus raíces. Y por eso... Tengo un candidato para vos. Perdón, ¿de qué habla? Porque no lo entiendo. Te conseguí un gitanazo para que te cases. ¿Qué? Entonces voy a poder ver la ciudad, ¿no? Aunque esté toda destruida por las bombas. Sí, en parte sí. Pero ahora vas a terminar la leche. No quiero más. ¿Cómo no quiero más? Vamos. Es importante. Vamos, hay que tener mucha fuerza para el viaje. Tenemos que irnos de acá a luz. Este lugar ya no es seguro, hija. ¿Por el general es acá? Sí, en parte sí. Y que esto sirva de lección, ¿eh? No podés confiar en nadie de afuera. Mucho saqueador. Mucho delator. ¿Que no te sentís bien? No, me debo los sueños. Y bueno, mi amor. Recostate. Recostate y salimos más tarde. Claro que sí. Yo te prometo que va a estar todo bien, Luz. Te lo prometo. Perdóname, mi chiquita. Me hago por tu bien. Hola, novia clandestina. ¿Tardé mucho? Y sí. Y en llegar a mi vida... Sí, algo. Pero ya estás acá. ¿Te pasa algo? Que... Quiero que hablemos. De nosotros. Con este aparato vamos a saber de dónde viene el amor. Digo, de dónde vienen las llamadas y todas esas cosas. Claro. Qué loco, ¿no? Un aparatito tan chiquitito y tan inteligente a la vez. Sí. Creo que... Lo menos chiquito es mi corazón. ¿Por qué mejor no hablamos del coso, del aparato ese, de su mamá, de lo que quiera? No, me deja en medio aparato, ¿no? No, me deja en medio aparato, ¿no? El otro coso. Me deja en medio aparato a mi hija. El aparato. No, ¿cómo va a sonar? Porque yo no dije... Berta o mamá, como la quieras llamarte, te va a amar. Te va a amar porque es fácil amarte a vos, si no, fíjate... Como... Como yo te amo. Me estoy muriendo. ¿De qué? Te juro por Dios, me estoy muriendo. No, 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 no. Me estoy muriendo por... Por besar esa boca. Te quiero besar. Quiero... Quiero tener... Un beso. No, no, no. Es que no, no, no. No puede pasar de ahora, no puede pasar de ahora. Quiero besarte. ¿Qué querés que te diga? Necesito... Necesito que me des. No, que... Que me des una satisfacción. Que me des una buena. Una buena. Por favor, tengo a mi mamá que está media loca. Tengo a la madre de mi hijo, la supuesta madre de mi hijo que también está loca. Están todas locas y yo estoy loco. ¿Por vos? Yo soy la que toque. Loco estoy. Loco, por vos. Yo lo voy a pagar. Por dos ratos hay otras. Dame un beso. No. Me vas a dar un beso. Quiero un beso. Me vas a poner roja acá. Bueno. Bueno, mirá, mirá, mirá. Mirá por allá. No. Suena. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Atende, atende. Puede ser la mina que se hace pasar por la madre de mi hijo. Sí, la nunca. Hablale, hablale, hablale. Yo ahora rastro, hablale. Cielo. Hola. Es una mujer. ¿Qué tal? Sí. Eh... ¿Y usted vendría a ser la mamá del chiquitito? No pares, no pares. Hablale, hablale. No, mire, él ahora está en el baño. Ahora se está bañando. No puede atenderlo. No, ¿qué digo en el baño? Que ya salió. No se salió. Está en el balcón jugando. Sí, me da un minutito. Ya lo voy a buscar y ya se lo paso. Sí, sí. Sí, sí. No, sabe que no está. No está en el balcón. Debe estar donde él. Jugando en el horno. Jugando en el horno. Me cortó. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La agarramos! ¡La tengo! ¡La agarré! ¡Ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! ¡Tengo el número! ¡Tengo el número! ¿Qué? ¿Qué va a decir con lo que hablamos antes? ¿De qué? Ah, ¿de... ¿del beso? Llámate eso. Ahora vas a ver. Pedazo de gromedario. Vas a conocer. Basura. Bateria fical. Te tenemos, te tenemos, te tenemos. ¡Habla, Carla! ¡Habla! ¡Habla pedazo de gromedario descompuesto! ¡Habla basura! No, no, no soy... No soy Carla. Este es el 47... ¿Cómo que no sos Carla? ¿Sos Carla o no sos Carla? ¡Habla! ¡¿Entonces qué guacha es?! ¡¿Qué guacha sos?! ¡Eso! ¡Guacha! Habla... No, que si sos Ibarlucida. Que... Que... ¿Quién es? No, no, no sé de qué me está hablando. Yo llamo por el aviso de... La foto en el diario, que hay un chico. Sheka, ¿puede ser? Ah, ah. Por... Por Sheka. Por Sheka. Discúlpeme, señora. ¿Llamó por Sheka? Mi... Mi hijo tiene la misma edad que tendría él ahora. Mi... Mi hijo desapareció. Y yo... Por lo que veo, ¿no? Acá la foto y los datos... Me parece que capaz que podría ser... Eh... ¿Yo lo puedo ver a él? Sí. Señora, señora. Véngase cuanto antes, ¿sí? Yo... No le quiero contar ni la historia larga, ni la corta... Para hacerlo más cortito. Eh... ¿Por qué no va la más siendo sin Chausty? Ahí está. Sí. Viste que los cambios son de a uno. O sea... Primera. Bueno, yo siento como que vos... Querés poner quinta y yo estoy recién pasando a la segunda. No, o sea... No quiero dar marcha atrás, pero tampoco quiero que se rompa la caja de cambios. ¿Entiendes más o menos lo que quiero decir? Sí. Eh... Vos querés decir que estamos yendo muy rápido, ¿no? Claro. Sí. ¿Te enojaste? Estás loca, Mar. ¿Cómo me voy a enojar? Yo te amo. Te puedo esperar una vida. Dos, tres, una eternidad se hace falta. ¿Te va? Claro que te va. Gracias, Juan. No. No, gracias a vos. Los dos necesitamos... tiempo. Así que no voy a derramar. Vamos, tía. Por lo menos has de conocerlo, Che. Vamos, que es un gitanillo del demonio. Y hasta pasta tiene, Che. Que se la guarde. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, el gitanillo es un chaval del demonio. Vamos. Hasta nombre de galán tiene. Paco. Paco. Paco de Lucía. No. Paco... Paco Alonso. Mi loca. Mi caso. Loca cuerda. Te casas igual. Cierta cultura alcohólica tenés, eso no todo. No, yo tengo cultura. Alcohólica también. Podrías enseñar, ¿no? Si vos supieras todas las cosas que yo podría enseñarte. Bueno. Ojitos de café de Colombia. ¿Por qué no me contás un poco? A ver... No, no, contame vos. Contame vos. Contame vos. Todavía no me dijiste tu nombre. Yo... Quiero conocerte. Bueno, yo también quiero conocerte. A ver... A ver... A ver... ¿Ese qué? Estudiario íntimo. No, 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 no. Estos son... No, no. Son leyendas. Son proyectos. Son... Son fantasías. Propios. Proyectos... Tuyos. Ahora sí son míos. Ajá. Antes no, porque eran de mi marido. Viuda. ¿Con o sin apuro? Ajá. Ajá. Bueno... Depende quién es el que te apure, ¿no? No, de favor. Ay, ¿cómo sería eso? Eh... Esperame un segundito que ya vengo. Voy al toalé. Espera. Y ya estoy con vos. Ajá. Ajá. Ay, no, perdón. Yo sin esto no soy nada, ¿no? Uy, qué cartera. ¡Opa! ¿Por qué? Mirá, las llaves se cayeron. A tu derecha tenés la sala. Ahí están. Eso. Ya está. Ya está, bueno, me voy. Ahí va. Ya vengo. Espera. Ajá. Amor, don Barto no te puede obligar a casarte. Sí que puede. Como puede castigarnos, explotarnos y... y tenernos acá como esclavos. No, pero esto es distinto. Vos tenés que ser mayor o tener permiso para algún adulto. Por eso. Él es mi tutor. Igual. Yo no voy a dejar que pase. Voy a hablar con él, con Pacotillo o con quien sea. Confía en mi guapa. Chicos, ¿no lo vieron allí de acá? ¿Qué le pasa? No, mal de amores. Chilo. ¿A dónde vamos? Mi amor, sí. Eh... Te tengo que decir algo. Sí. Puede ser bueno como no. O sea, vos haces lo que quieras. Igual tranquilo. Llamó a una señora por tu aviso. ¿Mi mamá? No, no sé. Puede ser tu mamá como puede ser que no sea. ¿Vos igual la querés ver? Sí, sí. Ay, pero... ¿Me tengo que bañar? Sí, mi amor. Yo te voy a ayudar a que te pongas más linda igual que no. Bueno, pero ni una palabra, don Barto. Para estar más tranquilo. ¿Sí? Como quieres. Será ella, cielo. Ojalá, mi amor. Chiquita. Eh... Va a estar todo bien. Si tenés miedo, está bien. Sentilo, pero... Va a pasar lo que te haga pasar. ¿Sí? No. ¿Estamos con vos? Tranquilo. Sí, sí. O sea, yo digo... No, nada. Igualmente... Está... Nada, Nico. Dejá, dejá. Ya fue. Tranquilo, mi amor. Tranquilo, bebé. Bueno. Vamos, dale. Ya está adentro. No, no, pará un cacho. Me agarró... Me agarró miedo. Ey. Ey. Así la va a mi hijo cuando necesita que te haga algo lindo. Va a estar todo bien. Espérate toda la vida este momento. Disfrutalo. No. ¿Y si no es? ¿Y si no me quiere? No. ¿Si me va horrible? No. No, mejor no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bebé, sos hermoso. Confío en vos. Ay, me encantaría ser tu mamá, por ejemplo. Anda. Pero, ¿cómo que no? ¿A quién le gustaría ser tu mamá si sos un soncito? Sí, dale, dale. Estamos con vos. Estamos afuera. Nos vas a sentir. ¿Estamos con vos, Dani? No, no me acompañan, por favor. Bueno. Está bien. Dale, vamos, vamos, vamos. Hola, chica. Yo soy Silvia. Bueno. Vamos, Silvia. Sí. 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 Y acá voy a poner un mini golf. A ustedes muertes, sorry, pero los mando al cementerio de la Recoleta y listo Porque acá voy a poner un jacuzzi que va a quedar divino Todas estas plantas... ¡No lo puede hacer eso! ¡Vaya! ¿Cómo me vas a hablar así en un cementerio, che? No la puedo obligar a casarse Mirá, pero si yo digo que se casa, se casa Es por el bien de ella Eso es mentira, usted la quiere vender ¿Cómo me decís una cosa así? Yo que me despido por ustedes Anda, anda porque te vendo a vos ¡Go! 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 ¡Go, tacho! ¡Gocoso del demonio! Ok, bueno, la lavanda al abuelo, pues no va más Estas plantas... Y el portón que Jasper dejó abierto y la encache... ¡Mitrina! ¿Qué haces acá? ¡Paredón, paredón, paredón, paredón! ¡No me digas paredón, no me digas paredón! ¡No puede ser que mi mamá, Berta, corra más rápido! ¡Piquera, piquera! ¿Cómo se te va a escapar? ¿Dónde está ahora? ¿Sabés dónde está ahora? ¡Hacete responsable! No me atiendes, no me atiendes Pará un segundo, no me atiendes ¿Cómo puede ser? Con todas las mujeres me pasan a la misma, soy yo, evidentemente... ¡Ah! Dejá de gritar que estoy hablando con mamá ¿Por qué no me dijiste? Está buena Hablá, hijo, hablá Hablá mucho Hablá mucho, ¿eh? ¿El aparatito? ¿Dónde está el aparatito? Buscarlo, buscarlo ¿El aparatito? ¿El aparatito? ¿El rastreador? ¡Ah, aparatito! ¡Aparatito! Si te conseguís un celu Me mandás una foto No, no, hijo No existen los celulares acá El único que existía era el mío Y me lo ha comido un pingüino ¿En África? Es que... Es que el calentamiento global Hace desastre, che Internet hay seguro Mándame una foto por mail No, no, no puedo No puedo por... Por la malaria ¿Y eso qué tiene que ver? Ahí está, ahí abrió la llamada Me la agarró, me la agarró Me la agarró, rastreando, rastre... ¿Y? ¿Y? ¡Ah! ¡Oh! Gracias, Gladys Me llegó el caldo de jirafa Un beso, chau La llamada viene de la mansión La persona que está llamando a mi hijo Está en la mansión